¡Viquita! ¡Ay, qué bonita! Vean cómo se pone Yaco de celoso. Vean cómo se pone Yaco de celoso. Porque... Acarícela, mami, acarícela. ¡Ay, Viqui! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Escuchen a Yaco. Él está bien celoso porque tocan a Viqui. Me la voy a llevar para adentro y ustedes verán cómo Yaco se va a desesperar por ella. ¡Ahorita que... ¡Oh, oh! A ver, Viqui, vamos afuera. Vamos afuera, Viqui. Ustedes ya verán cómo él se desespera por ella. Vente, Viqui, vamos, mi amor. Vente, vente. ¡Bye! Bye, Yaco. Me llevo a Viqui. ¡Véanlo cómo se desespera! ¡Míralo, Viqui! ¡Míralo, Viqui! ¡Míralo! ¡Míralo, Viqui! ¡Míralo, Viqui! ¡Míralo, Viqui! ¡Míralo, Viqui! Y si me llevo a Yaco, a Viqui no le importa, no. Ya verán, ahí lo dejo para que no vean. ¡Bye, Yaco! ¡Bye! ¡Bye! ¡Chaco! ¡Fuera! ¡Bye, Yaco! ¡Me la llevo por afuera! ¡Me llevo a tu novia! ¡Oh, oh! ¿Qué toca? ¿Alguien viene a ponerle serenata a Viqui? ¿Alguien le va a...? ¡Oh, oh! ¿Alguien busca a Viqui? ¡Tu novia se te fue! ¡Oh, oh, Yaco! ¡Vean, no, chicas! ¡Cómo Yaco se desespera por Viqui! ¡Y Viqui le va de madre! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila! ¡Baila, Yaco! ¡Y me la llevo en el cuarto! ¡Ya verás! La voy a ir a poner al cuarto mío Y ya verán cuando Viqui le hable de adentro ¡Baila, Yaco! Cuando ella habla de ti, Yaco se le hace una... ¡Ay, Viqui! ¡Cerrá la puerta! ¡Se fue, Viqui! ¡Qué nombre! ¡No, no está Viqui aquí! ¡Se fue! ¡Viqui! ¡Hasta que tú hables va a regresar ella! ¡Cochino! ¡Cochino! ¡No, no! ¡No! ¡Tú no quieres! ¡Tú solo quieres atención! ¡Yaco! ¡Viqui! ¡Hasta que tú no le hables a Viqui no se va a regresar! ¡Hábrele! ¡Viqui! ¡Viqui! ¡Ya les ha hecho! ¡Mira cómo le hace eso cuando la escucha! ¡Viqui! ¡Viqui! Déjenla, la voy a traer para que vean cómo se me va a emocionar. ¡Viqui! ¡Míralo qué feliz! ¡Míralo qué feliz! ¡Yaco! ¡Regresó tu tóxica! ¡Viqui! ¡Viqui! ¡Regresó tu tóxica, Yaco! ¡Mírenlo cómo baila! ¡Mírenlo cómo baila! ¡Viqui! ¡Viqui! ¡No lo vayas a picar! ¡Vieron! ¡Vieron cuánto amor existe en este caballero! ¡Pero de parte de ella no! ¡Si yo me llevo a Yaco! ¡Usted! ¡Miren cómo me está regañando Yaco! ¡Que por qué yo le llevé la novia! ¡Pero si yo me llevo a Yaco! ¡No se ve la diferencia! ¡A Viqui le vale! ¡Ella no le importa! ¡Baila, Yaco! ¡Baila! ¡Porque ya regresó tu novia! ¡Vamos! ¡Báilale! ¡Galantéale, Yaco! ¡Galantéale! ¡Afuera! ¡Ya te llevé afuera! ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! ¡Tú! ¡Tú, señorita! ¡Baila, Yaco! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¿What are you doing, Yaco? ¡Baila, Yaco! 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 Tequila, 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 tequila. Por el tour, por el tour, por el tour. Bueno, mi Jacko Lover, este va a ser un videito cortito que queríamos compartirle. Tequila, por el tour. ¡Me aman! Bueno, esto fue todo por ahora. Ahora, si por primera vez entraste en este canal, ¡bienvenido o bienvenida! ¡Te doy la bienvenida! Y, por supuesto, que te hago la invitación a que te suscribas, que actives la campanita, que todo eso es gratis. Y que no te vayas antes de dejarnos un like. Así es que déjanos un dedito arriba, que eso es muy importante para estos dos teluchentos. Así, YouTube recomienda más el canal de ellos y más personas los pueden conocer. Bueno, eso fue todo por ahora. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye! 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 Gracias.